Vamos a seguir bailando, vamos a seguir bailando, curia ¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos a seguir bailando! Seguir bailando cumbia Hoy voy a bailar cumbia, quiero bailar por siempre Porque solo ese ritmo es el que pasa por mi mente Bailar toda la noche, esa es mi adoración Solo con ese ritmo, late mi corazón Yo paso por mi chica, y la llevo a bailar Esa cumbia sabrosa, que no puedo olvidar Quiero bailar por siempre, bailar toda la vida Me importa en el momento, solo esa es mi alegría Vamos a seguir bailando, vamos a seguir bailando Arturo Vázquez, oye como dice Fantasma Con el paso del tiempo, aumenta mi pasión Y el ritmo de la cumbia, late mi corazón Ya no se lo que pasa, será una enfermedad Pero toda la vida, será esa mi verdad Mis amigos me dicen, que soy de otro planeta Pero es que ellos no saben, que esa es mi única meta Yo lo único que digo, es bailar en un momento Porque si no lo hacen, no saben lo que siento Vamos a seguir bailando, vamos a seguir bailando Me gusta bailar cumbia, de noche y de día Vamos a seguir bailando, vamos a seguir bailando Porque solo ese ritmo, es mi única alegría Vamos a seguir bailando, vamos a seguir bailando Cumbia Hoy voy a bailar cumbia, de noche y de día Vamos a seguir bailando, vamos a seguir bailando Porque solo ese ritmo, es mi única alegría Revilla Records, la marca de los éxitos